Buenos días para toda la comunidad inmigrantes de autos baratos y de la Florida. Hoy, temprano en la mañana, entró en vigencia la SB 1718, Ley Inmigratoria de la Florida, firmada por Ron DeSantis. Y usted que tiene el privilegio de vernos en estos minutos, les decimos que el comercio está completamente detenido. Vienen cientos de miles de personas manejando desde California para la Florida, llegando en unos momentos. Ya algunas personas han llegado y otras nos han llamado que vienen en camino para el boicot que se le va a hacer a la economía de Florida para protestar y marchar en contra de la ley antimigratoria de Ron DeSantis. Si usted no tiene nada más importante que beneficiarse con la información de lo que está pasando en el estado, manténgase pendiente porque vamos a estar subiendo varios videos el día de hoy relacionado con el movimiento de aquí, de la Florida. ¿Cuánta gente va a estar renunciando a sus trabajos? ¿Cuántos empleadores van a tener que cerrar las fábricas porque la mano de obra no va a asistir a los empleos? Como es este proyecto de construcción que abarca un terreno grandísimo donde tenemos varios buildings. Para que tengan un panorama, le voy a hacer un zoom para que se vayan dando cuenta. Ese es un building que se está construyendo acá. Ese es otro, ese que estamos viendo acá. Ese es otro que tenemos acá. Por allá tenemos otros dos. Y por acá tenemos otro enorme. Le voy a estar mostrando uno por uno mientras vamos caminando y le voy enseñando. Así si vemos algún inmigrante que esté trabajando aquí, alguien que sea latino, pues vamos a entrevistarlo. Pero hasta el momento creo que no vamos a encontrar a nadie ya que la comunidad escuchó. Todos los latinos que apoyan esta marcha, que están suscritos al canal de Autos Baratos, han compartido los videos, se lo han mandado a sus familiares y amigos para que se enteraran de esto. Y hoy vamos a tener la presencia de gente de California, gente que viene de Texas, de Nueva York, de Illinois. Vamos a tener gente de todos los estados. Algunos vienen manejando, otros han venido en avión. Pero lo importante es que nos vamos a hacer sentir que el gobernador Ron DeSantis sentirá en sus bolsillos, ya que él es empresario y él también tiene empresas de construcción y agrícola en la Florida. Y cuando éstas se queden sin mano de obra y sin personal, él mismo va a entender que a él mismo le afecta esta ley anti-migratoria y tendrá que detenerla por completo. Aquí en esta construcción estaban los empleados de la metalurgia, todos los soldadores inmigrantes que son los que saben soldar estos edificios. Esto va a ser un almacén donde se va a guardar mercancía. Pero lo más importante es que los inmigrantes de aquí, de la Florida, me han impresionado a mí. Son bien corajudos. No es todo el mundo que le pasa por encima a la palabra del patrón y deja de ir a trabajar para apoyar una marcha. Y los trabajadores de la Florida lo han hecho. Se me parece bastante a lo que hicieron hace tiempo los latinos de California, que derogaron una ley que le quería hacer la vida imposible y no le permitía trabajar. Y esto mismo es lo que están haciendo los de Florida. La unión hace la fuerza y esto va a marcar un precedente en los Estados Unidos. La paralización, el boicot económico se va a sentir este año. Podemos notarlo incluso en la cantidad de automóviles que se desplazan por la autopista. Esto que queda acá es una autopista donde conducen miles de carros diariamente. Y pueden ustedes mismos notar que no son muchos los autos que están transitando. Esto a causa del paro laboral que estamos trayendo al estado de la Florida, donde tú te has sumado. Y cada persona que venga aquí cuenta. Cada persona que no vaya a presentarse a sus trabajos cuenta. Cada persona que vea un video como este, si usted puede compartirlo para que las personas los vean. Esto cuenta porque el mismo gobierno se va a dar cuenta que hay miles o cuidados y millones de personas viendo contenido en línea como este, que en resumidas cuentas le enviaría un mensaje directo de que tienen que respetar a los latinos indocumentados, de que tienen que detener esta ley anti-inmigratoria, que Ron DeSantis debería demitir como gobernador, que debería parar la persecución a la comunidad inmigrante que trabaja todos los días y que se mantienen día a día siendo productivo para el estado. Si no, más bien legalizando a la gente, dándole una licencia de conducir. Y vamos a pedir legalización para todos los inmigrantes. Si el gobernador y la camada republicana quieren echar la ley para atrás y nos piden que regresemos, que vuelvan a sus trabajos, vamos a estar pidiendo una legalización para todos los inmigrantes de la Florida. Vamos a pedir que se le tiene que dar una licencia de conducir para que paren las deportaciones y la persecución de las autoridades contra las familias migrantes que luchan día a día por estos proyectos. Miren cuánto trabajo se ha hecho aquí. Aquí estaban los soldadores en estos almacenes metalúrgicos, trabajando muchísimas personas. Pero ahora esto está paralizado. No se está moviendo el negocio. La economía pudiera ir en picada. Gracias al apoyo de los californianos. Gracias al apoyo de usted que viene desde su estado hasta la Florida para marchar, para hacerle ver al gobierno de los Estados Unidos y al estado de la Florida que tenemos voz, que tenemos plataformas como esta, que tenemos activistas, que tenemos representantes en el partido republicano como María Elvira Salazar que quieren aprobar una ley, la ley dignidad para todos los inmigrantes, que tenemos apoyo en el Congreso de parte de los demócratas. O sea que nuestra fuerza está por todos lados, en todos los medios. Lástima que no he visto ni a CNN, ni a Univision Noticia, ni a ninguno de estos canales de televisión que tanto se lucran con los latinoamericanos y solamente nos usan cuando quieren tener algún provecho o para pasar alguna terenovela insignificante. Pero estos son los momentos cuando la comunidad latinoamericana, cuando los inmigrantes necesitan apoyo, necesitan personas que vengan a cubrir las noticias, que nos enseñen lo que está sucediendo en la Florida con los trabajos detenidos. Y hoy temprano en la mañana se marca un antes y un después, un sin precedente para la inmigración, un sin precedente para ti que necesitas legalizar tu estatus, para tu familia. Esto que está sucediendo a esta hora de la mañana va a ser un tema viral en las redes sociales. Vamos a llevar este contenido a la plataforma de Autos Baratos. Lo vamos a llevar a TikTok para que usted pueda verlo y compartirlo en sus redes sociales. Así se haga viral y llegue a los oídos de toda la gente alrededor del mundo que en los Estados Unidos intentan deportar a los inmigrantes sin ninguna necesidad, con excusas baratas, porque un gobernador inmigrante, por cierto, no le gustan los inmigrantes, no le gustan los latinos y se está tratando de cometer una injusticia con nuestra comunidad. Y por esa razón estamos tan temprano en la mañana visitando los proyectos, estos grandes complejos habitacionales, a ver si encontramos algún latino, algún inmigrante que trabajara aquí anteriormente y que quiera darnos su opinión. Pero aparentemente todo se detuvo. Los inmigrantes nos hicieron caso, fueron a la marcha y ahora mismo la economía de la Florida está completamente detenido. Esto me da un choque de emociones. Primeramente, me pone contento saber que los inmigrantes nos estamos apoyando mutuamente. Ustedes saben que desde el principio, desde el 10 de mayo, cuando Ron DiSanti aprobó la ley migratoria, que nos afectaba a todos de una u otra manera, sea a los que no tienen documento como a los que tenemos negocio. Nosotros desde ese momento comenzamos y pusimos el canal a la disposición de todos ustedes para que en los comentarios dejen sus quejas, para que compartan los videos con otras personas y así llegue a los oídos de todo el mundo y podamos tener una voz. Y hoy miren dónde vamos. Hemos reunido a todos los estados y a muchos, cientos de miles de inmigrantes que van a la Florida a marchar y esta marcha tiene por nombre un día sin inmigrantes que podría prolongarse. Vamos a ver qué va a suceder en las noticias. Luego que vean el gran boicot económico que va a sufrir este estado, el problema en el que se está metiendo. Ron DeSantis, necesitamos escuchar de las propias bocas de los republicanos, de la propia voz del presidente Joe Biden, que esta ley se va a detener, que los congresistas estadounidenses se pronuncien en favor de los latinoamericanos, que son la fuerza laboral. Siéntase orgulloso porque cada peso que se mueve en la Florida o en los Estados Unidos, si usted es un inmigrante, usted ha puesto su granito de arena para que ese peso o ese dólar tuviera corriendo en la economía. Así que fuerza, latinos unidos jamás serán vencidos y ahora vamos camino a otro proyecto de casas y a otros edificios a ver si los inmigrantes paralizaron las obras y si se han marchado y han ido a la protesta y a este boicot laboral. No te olvides que ahora mismo, temprano en la mañana, tomándote tu cafecito, compartir este video y hacérselo llegar a las personas para que vean lo que estamos viviendo en la Florida. Para todos un gran abrazo, suscríbete, déjanos un like y lo más importante, háganse miembros del canal porque venimos con contenido premium esta semana y desde hoy que entra esta ley anti-inmigratoria SB 1718 en la Florida, no queremos que nadie se quede desamparado y vaya a ser deportado por no haberse enterado de lo que está sucediendo. En el momento que sea deportada la primer persona, nosotros lo vamos a reportar y vamos a hacer un video exclusivo hablando de ese tema. Para que te entere, suscríbete y hazte miembro del canal. Para todos, un gran abrazo. Gracias por el apoyo. Y buenos días a todos mis hermanos latinos que los queremos con el corazón.